Buenos días, qué gusto poder saludarle, mire quién está por acá, Antonio Sandres con nosotros, un fuerte aplauso. ¿Qué tal? Gracias. Gracias por tu visita, vienes desde el Zamorano, ¿verdad? Me vine desde ayer, de hecho, me hicieron madrugar un poco, odio madrugar. ¿Por qué? Yo soy nocturno. ¿Te gusta más la vida nocturna? Yo soy de la noche, totalmente, en la noche hago todo. ¿Es como los gatos o como los murciélagos? Como las... diría yo. Ay, Dios mío, Sandres. Me gusta más así, que como los gatos, como las... mejor. Me gusta hacer todo de noche. Vamos bien, vamos entrando en calor. Gracias, de entrada, muy bien. ¿Es un pantalón? No, es una chamarra. Fue un pantalón hace un tiempo. Es una camisa Levi's, con un pantalón cargo, Levi's igual. Entonces, como nunca me ha gustado andar uniformado, nunca me he sentido bien entrar a una tienda, salir de la tienda y encontrar a cuatro jodidos con los que yo ando puesto. Entonces fue como se pidió la camisa por eBay. Se encontró el pantalóncito en Amazon y dije yo, ¿por qué no lo juntamos? ¿Te gusta ser único? Me gusta lo que no tiene la gente. Es que lo bueno cuesta. Lo bueno cuesta y lo irrepetible también. Entonces, si puedo ser uno en medio de mil, ¿por qué voy a ser uno del montón? ¿Qué bueno está eso? Ok, déjame entender. Esas mangas son un pantalón. ¿Era un pantalón? Fueron, fueron un cargo pant y ahora son unas mangas. En una camisa Levi's, pantalón Levi's, camisa Levi's. Un pantalón Levi's, una camisa Levi's. Tú ves este diseño en tu mente, lo haces, lo dibujas, compras esas prendas y luego lo mandas ¿dónde? Donde una costurera, no cualquiera porque igual agarrar una máquina y coser es una cuestión. Pero te lo hizo espectacular, es profesional. Y estas cositas rojas que están ahí. Ya los traía, ya los traía, ya los traía. Todo venía allá. Por eso miré el pantalón, me enamoré y dije yo, no se vería bien puesto, pero se vería bien en manga. Dije yo, te lo compré y así se hizo. Me atrevo a decirte que soy bastante también así, como que me encanta lo exclusivo. Ajá. Y se ve única, se ve, o sea, no voy a ver este marro en ningún lugar del mundo. No, no hay dónde. Está hermosa, ¿cuánto vale? Barato, fíjate que esta me salió como a 13 dólares. Yo, mi ropa no es cara. Sí, tengo cosas caras, no tanto. Creo que lo más caro es un traje Calvin Klein que tengo, de 700 dólares. Que es un traje negro y lo compré porque dije yo, me va a servir para toda la vida. El traje negro que nos falta, pero está a 13 dólares y el pantalón estaba como a 18, creo. Más el envío, ponéle unos 10 dolaritos. Muy bien. Barato. Barato. Gracias por estar aquí. Comenzamos nuestro podcast. ¿Te sientes bien? ¿Estás tranquilo? Sí, tranquilo. Recibido con vinito de Juticaba se llama. Jaboticaba. Jaboticaba. De Ato Mayor. Por una empresa netamente hondureña. Mira qué rico. Saludos para Ato Mayor. Gracias. Me encanta muchísimo. Hablemos rápido. Tenemos poco tiempo. Tú eres muy ocupado y yo también. Ok. Hablemos así rapidito. Me encanta ese tatuaje. ¿Es de los Illuminati? No, 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 no. Aquí está mi cámara. Este es el ojo de María Félix. María Félix Gallardo. No, María Félix, María Félix, María Félix, María Félix, la actriz de la época de oro del cine mexicano. María Félix. María Félix. Muy bien. Te quedó cool. Gracias. Está bonito. Gracias, gracias, gracias. Está bonito. Esta controversia entre tú y Miguel Caballero Leyva en el hilo. Empezamos fuertes. ¿Estrategia para que el programa tenga audiencia o realmente está pasando? Tú, Miguel y mi caballero son enemigos. No hemos hablado. Desde que pasó eso no hemos hablado. Ni él conmigo ni yo con él. ¿Tú vas para el hilo o no vas para el hilo? No, él lo hemos hablado tampoco. No se ha concretado nada. No firmo ni descarto. Hay, hay, en casos de que sea, hay cosas que hay que hablarlas. Pero ni si ni no. Puede ser que sí, puede ser que no. Entraste bien abierto de entrada y ahora estás un poquito hermético. Es que hay cuestiones que no dependen de mí y yo no puedo ni asegurar ni descartar mientras no haya nada. Uno no puede hervir la liebre antes de cogerla. Agarre la liebre y cocínenla. Pero la televisora ya anunció que tú serás un elemento más dentro de la revista. Se grabaron unas cápsulas, bueno, Televicentro ha sido, y les mando un saludo. Televicentro ha sido maravilloso conmigo en el asunto de publicidad. Me han promovido bastante. Cosa que hago, cosa que ellos están pendientes. Yo lo agradezco mucho porque las figuras de las redes sociales en parte dependemos un poco de la televisión. Yo me formé en la televisión. Y sí, ahí estamos viendo a ver si puede pasar algo que me gustaría en caso de que se dé. Si no se da, igual no pasa nada. Yo soy una persona que he aprendido a estar en la llanura. No he necesitado de un canal para ser Antonio Sandres. De hecho, la visibilidad me la dieron las redes sociales. Pero si se da, yo espero que sea algo bueno, algo bonito. Cuando Antonio Sandres ha andado por las orillitas y yo te miro, que estás así. Con el tiempo aprendes a ser diplomático. Ok. Vamos empezando. Regálame alguna respuesta entonces para quedar concreto con esto. Contesa tu manera porque no quiero tampoco obligarte a responder. Ok. Televicentro no lanza piedras al aire. ¿Te contrató o no te ha contratado? No estoy contratado. ¿Y por qué estuviste en las cápsulas? Porque fui invitado especial. Pero no he firmado contrato con nadie y no hemos como que ajá. ¿Invitado especial para hacer unas cápsulas anunciando que tú estarás dentro del programa? Es que no se anunció como tal. Yo fui invitado nada más, la producción. Me invitaron, siempre me toman en cuenta para todo. Y después se hizo el escándalo en redes sociales porque fue un escándalo horrible. Hasta el día de hoy me encontraba alguien abajo ahorita en la zona comercial de esta torre. Y me decía, iba a estar al fin. Era mentira, era broma. Es que eso es el boom. Eso es el boom ahora. Pero, ¿puedo asimilar que Televicentro sí quiso contratarte, pero la raíz del escándalo se echó para atrás? No creo. Miguel Caballero Leiva no define nada en Televicentro. Él nada más es un presentador. Él no es productor, no es director, no es ejecutivo. Él es un presentador. Y los presentadores, bueno, los empleados como tal de una empresa somos reemplazables en cualquier momento. ¿Por qué está contiente entre tú y Miguel Caballero? ¿Qué pasó? Yo no tengo nada en contra de él. Yo a Miguel lo respeto bastante. Siento que es una persona que se merece nuestro máximo respeto. Aparte de ser humano y aparte de su edad, es una persona que ha aportado mucho en los medios de comunicación en cuanto a farándula y espectáculos. Sin embargo, pienso yo que a veces la gente pierde la ruta, pierde la brújula y por querer hacerse notar, cometen este tipo de errores que son fundables y cancelables, pues, porque quien ha quedado mal ha sido él, ¿no yo? O sea, no tiene ni la mínima idea de qué llevó Miguel Caballero a hacer esos comentarios en tu contra. No me explico ese de hoy porque yo lo he abordado con mucho respeto todo el tiempo. Nunca ha tenido ningún malentendido. Jamás, 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 jamás. Es más, yo le tengo mucho cariño a él. Yo lo veo como una persona a la cual he aprendido mucho. Miguel Caballero a la misma, a mí no me ha hecho. En la vida me he hecho yo, en el medio me he hecho yo. Pero sí, lo respeto bastante, pero hasta ahí no, 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 no. ¿Qué más puedo decir de Miguel? No me asombro tampoco porque él habla mal de todo el mundo. Entonces, cuando una persona habla mal de todo el mundo, más bien es raro que no hable de uno. Me da igual. Así lo veo. Estuvo bien fuerte eso, ¿verdad? Fuiste bien directo. Es que Miguel es así, Miguel habla mal de todo el mundo. Pero él también es directo para hablar. No siempre. Él dijo, si Antonio Sandre viene aquí, yo me largo de la revista El Hilo. Vamos a ver si se va. En caso de que pase, vamos a ver si se va. A ver si le hace honor a su palabra. Bueno, eres bien inteligente. Yo prefiero creer que la cadena televisora está usando esto para que esta segunda temporada, o no sé qué temporada número es de El Hilo, tenga un impacto. Por ahí viene siendo y la controversia la necesitan. Pero no fue nada planeado, créeme. Nada planeado. Si hubiese sido algo planeado, incluso yo escribí y dije, pucha, pero si es planeado, me hubieran avisado para organizarme. Porque yo me despierto de la nada con un montón de llamadas, mandándome ese video un montón de veces. Y yo, Dios mío, ¿y qué pasó? Entonces, si hubiese sido así, me hubiesen avisado mínimo para... Si se hizo con ese fin. Que yo sé que no, porque en Televisentro las cosas no pasan así. Es muy orgánico todo. Surgió, surgió, surgió. Surgió por parte de él. Alguna incomodidad, no sé, alguna pullita. Tú dijiste que estabas relleno de pasas. No. Yo dije que las albóndigas sabían buenas, rellenas de pasas arrugadas. O sea, las albóndigas rellenas de pasas arrugadas. Eso fue lo que yo dije. ¿Sabían mejor? Sí, porque las pasas dan ese toque. Aunque sean arrugadas y feas, pero dan el toque. O sea, que tú y Miguel harían un buen complemento. Tú y Miguel harían un buen complemento. A mí no me complementa nadie. Yo he trabajado solo todo el tiempo. Pero tú dices que la albóndiga con las pasas rellenas... Exacto, las albóndigas. Pero ni yo soy albóndiga ni él les pasa, aunque él lo haya dicho de esa forma. Si él se percibe de esa forma, es su problema, no es mi problema. Yo no me percibo de esa forma. Ahora, mi percepción no defina la de él igual. Porque son puntos, son ópticas, son opiniones. Y yo no puedo mandar la opinión de nadie. Gracias por estar con nosotros. Perdóname, Raquel, con lo más difícil de entrada, porque eso es el boom y eso es la tendencia. Verdad que sí. Eres bien relevante ahora. Eres bastante crítico en los eventos. Más que todo criticando a nuestras presentadoras de televisión. Ah, presentadores igual. Por su forma de vestir, presentadores igual. Sí, sí, sí. ¿Cómo ves este? O fue bastante ridículo. Me gusta, está bien. Está bien. Todo blanco. Un total white. La gorrita, el jacket jean, los tenis. Me gusta, está bien. Qué rico. Ustedes le ponen nombre a todo. Este es un tono en white. Un total white. Un tono blanco. Un total white es todo blanco. Es como un white, o sea, un golpe de blanco. Porque tienes el pantalón, tienes la t-shirt, que es la camiseta y la gorrita blanco. Entonces, venís complementar, le pones tu jacket de jean y tus tenis de color y ahí haces un match. ¿Estamos bien aquí? Estamos bien. ¿Ya tienes? ¿Qué le cambiarías? Estamos bien. No, creo que está bien. Sí, está bien. Está bien, casual. ¿No le cambiarías nada? No sé. Tendría que ver cómo es este estilo igual. Me vestí así para ti. No, pero igual te ve bien. Pero te digo, tendría que ver cómo es este estilo. Porque a veces pasa que los latinos, más que todo, no tenemos identidad para vestirnos. Y entonces sale un trapo manchado de moda, lo compra y se lo zampa. Sale un trapo roto de moda, lo compra y se lo zampa. Aunque no le guste, aunque no le quede. Pero la necesidad de encajar con todos. Entonces, pienso que hay que tener estilo. Hay cosas que han salido de moda y yo no las uso porque no me gustan. ¿Crees que las vestimentas se definen conforme la edad? ¿Cómo debo vestir? Yo a mis 31 años. No, 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 no. La moda no es edad. Porque la moda es arte y el arte no tiene edad. ¿Por qué nos dicen chavos rucos cuando tenemos mayor de 30 y queremos lucir así? Creo que ser chavos rucos es más cuestión de actitud que de vestir. Gracias. Qué rico está eso. Creo que es cuestión de actitud. Es la gente que supera los 40, 50 años, creo yo. Que para mí son gente joven igual, pero que tienen actitudes de adolescentes. Y creo yo que a medida que vas creciendo hay cosas que si bien es cierto, no cambias, pero sí mejoras. Porque se ve penoso una persona de 40, 50 años con actitudes inmaduras de una persona de 20. Entonces creo yo que para mí el chavos rucismo es cuestión de actitud, no de vestimenta. La actitud, nuestra forma de comportarnos en la calle, ante la sociedad, tu desenvolvimiento. Exacto. No nos representas tu forma de vestir. No, para nada. La ropa es ropa. Estuve aquí con Edgardo Rivera y Edgardo me dice, odio la palabra chavos rucos. Es como que nos dicen así porque queremos lucir jóvenes. ¿Crees que la ropa te da esa apariencia entre verte viejo y verte joven? Bueno, creo que es como, no es tanto la ropa, es un estilo. Porque te puedes poner esa chumpa que andas puesta ese jacket y te lo pones con cosas incorrectas e inmediatamente te ve fatal. Entonces creo que es de la forma en la que vos estilizas las prendas. Entiendo. O sea, tengo 31. ¿Qué edad crees que aparento con esta vestimenta, con este outfit? Es que no, ¿qué te digo? No me gusta encasillar a la gente por cómo se viste con canones de edad. Pero sí te ves chavo, chavo. Te ves chavo. ¿Me va bien? Joven, sí, te ves bien, claro. El outfit como tal está bien, a cualquier persona le queda bien. ¿O crees que debería usar la camisa manga larga, pantalón de vestir, zapatillitas? Depende de lo que vayas a hacer también. Cada cosa tiene su lugar. ¿Has visto mis otros podcasts? ¿Cómo me veo mejor? ¿Así como estoy ahora o en otras formas? No, no con camisita de botones. Pero es que depende de quién vas a entrevistar también. O sea, hoy te viniste así porque venías conmigo. Pero si de repente vas con alguien más serio, creo que tenés que cambiar eso y verte más serio para que haya un match, un encaje, pues. Cada cosa en su lugar y cuando las cosas no están de acuerdo como tienen que estar, desentona y se nota. Se nota el desentono. ¿Cuál es la periodista hondureña que mejor viste en el país? ¿Qué mejor viste en el país? Pues, retiradas la mayoría. A mí me encantaba Nora Chauer. Nora Chauer hacía gente con Norita Erazo, su hija. Creo que era de las mejores periodistas vestidas. Actualmente me encanta Lauren Mercadal. Me fascina Lauren Mercadal. Retirada también Elena Álvarez. Elena Álvarez siempre se vistió súper bien. Una dama en la extensión de la palabra. Y paremos de contar. No más. No más. Vemos a un cúmulo de mujeres vistiendo la misma ropa, sin creatividad, lo que la hacienda le danse ponen y ya, se pierde la identidad. Qué claro no es para hablar. En los desfiles patrios te voy criticando bien fuertemente. ¿A qué periodista tú catalogas como que viste demasiado ridículo? Ridículo. Ridículo. Es que quizá no es ridículo. Quizá siento que no tienen, pasa algo con nuestras presentadoras. Y es que son poco preparadas. Y cuando vos sos poco preparado, no responsabilizo tanto al host o a la presentadora como tal, sino a la empresa que te manda al campo de batalla y no te equipa. Por ejemplo, ver a mujeres presentando noticias enseñando las chiches con un gran escote. Eso no es correcto y nunca va a ser correcto. Peor en una edición meridiana, al mediodía. ¿A quién te refieres? No, en general, por varios casos que he visto. Esto es siempre en todos los canales. Y como te digo, considero que es ya cuestión de que quizá no saben de qué forma hacerlo. ¿Qué medio de comunicación nacional debería mejorar esa debilidad? Yo creo que todos. Que hubo TV, HCH, Canal 10, Televicentros, a cierta parte. Hubo un tiempo que sí, estaban como que bien desubicadas las niñas por cómo se vestían. Ya entrabas vos al programa y mirabas a un montón de mujeres con vestidos floreados por todos lados. Y como te digo, siento que hay que prepararnos un poquito más para darle lo mejor al televidente. En cuanto al género masculino, ¿qué hombre te parece que vive de las figuras mediáticas? ¿Qué hombre viste bien elegante? ¿Qué hombre viste bien? Me la pone difícil. Nadie. Es que todos iguales. Creo que ahorita hay un muchacho nuevo que se llama David Fortín, de las mañanas del 5. David Fortín se viste muy bien. Eric Chavarría lo está haciendo mejor. Eric Chavarría ha tenido un cambio enorme. Y ya, no tengo nada. Carlos Pego, creo, de BTV. Pero después es que no, es que es lo mismo. Lo mismo, los pantaloncitos, las zapatillas y es lo mismo. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Cómo catalogas tú un buen outfit formal? ¿Cómo debe ser? Depende, ¿para qué? Si es una gala, un trajecito negro, bonito, elegante. Solapa satinada, tu corbatín o tu corbata. Tu cinturón, zapatos lustraditos. Yo pienso que no es necesario tener mucho. Es tener lo necesario. Y si solo te vas a poner el mismo parte de zapatos, por lo menos, límpialo bien. Si solo tienes un pantalón, por lo menos, planchalo y ándate bonito. Porque la gente se merece respeto. Y cuando vos te presentas ante una cámara, te presentas ante una audiencia y tenés a una gente que te está viendo mínimo y forzada y da lo mejor de vos. Por lo menos en tu apariencia. Por lo menos bañate. Hay varios que no se bañan, que apestan. Me los he encontrado en eventos y apestan. No sé si andan trabajando todo el día, pero huelen horrible. Entonces, por lo menos, bañate y ponete desodorante. Figuras mediáticas que apestan. Sí, la boca, todo, guácala. ¿De veras? Sí. ¿Alarmante? Asqueroso. ¿Y no se les paró una mosca al aire? Ay, no sé. Yo me alejo. No, no. A mí no me gusta eso. A mí me gusta la gente limpia. Bien, te pregunto todo esto porque te conocemos más por esa línea. Creo que le has atinado bien. Te has convertido en un crítico de moda. Creo. Te diré que eso de crítico de moda, no sé por qué me lo adjudican a mí. Yo no me puse ese nombre. Yo no creo que me lo pusieron en los medios. Pero por ahí te vamos encontrando, esa línea. ¿Me entiendes? Por eso te digo, pero fueron los periódicos. Yo me acuerdo, el primer reportaje que me hicieron, el juez de la moda ataca, diario El Espectador. Después Televicentro, el gurú de la moda. Después, no me acuerdo que otro medio, el crítico de la moda. Entonces, esos títulos me los ha dado el periodismo, no me los he autoadjudicado. Pero eso es bueno, entonces. Prefiero que lo diga a otra gente a decirlo yo. Pero es buenísimo porque te van catalogando como esa persona que sabe mucho sobre este arte. Pero lo aclaro, lo aclaro y hago un hincapié. Porque lo han dicho los medios, la gente. Yo nunca me he adjudicado nada. Para los que dicen, ¿quién te crees? ¿Quién te ha dicho qué? Yo no he dicho nada. Los medios me han dado ese título. No he sido yo. O sea, mi trabajo, igual. Por medio de mi trabajo es que eso ha pasado. Pero sí, nunca me he autobombo. No me gusta el autobombo. ¿Sabes qué es el autobombo? Cuando vos solo te das paja con un tambor. No, no me gusta eso. El autobombo. El autobombo. Prefiero que lo diga la gente. Cuando tú te van de la oreja solo por tu propia cuenta. No tiene sentido. Vanidad de vanidad es una estupidez. ¿Tú usas pestañas? Sí. Yo soy todo de mentiras. Maquillaje, pestañas, lentes de contacto. Solo mis uñas son reales. Que sí son mías. ¿Esas uñas son tuyas? Estas uñas son mías. Todo de mentiras. ¿Te refieres todo? Pero tu cabello sí es tuyo. Sí, no. No tengo peluca. El pelo sí es mío. Te diré que... Perdón. Todo esto me ha dado identidad. A este punto, lo contaba el otro día en un live, ya todo me da pereza. Tener que maquillarme me da pereza. Tener que secarme el pelo me da pereza. Hacerme las uñas me da pereza. Dar esta ropa apretada me da pereza. Pero son personajes que vos construís y que a la gente le gustan. La gente hoy por hoy creo que me distingue por esas cosas. Y el día que deje de hacerlas, voy a dejar de ser Antonio Sándrez. Y entonces, cuando vos te comprometes con una carrera y con una imagen ante el público, si agarraste un mito, agárralo y llévalo hasta el final. No podés soltar el arado a medio camino. Te vi una fotografía con Jennifer Funney. Creo que fue en un concierto. Ajá. En el Coliseo de Ingenieros. Ay, nos hicieron pedazos. Eso se hizo viral. Horrible. Se los comieron vivos. ¿Qué pasó ahí? No sé. Creo que estábamos sudados, alcoholizados, encendidos. Y obvio, con el calor. O sea, vos me ves ahorita y no soy el mismo de esa foto. O sea, ahorita me veo súper nice. Vengo fresco, vengo levantando. Había sido un día muy cansado. Solo nos retocamos maquillaje porque trabajamos bastante. Yo medio me sequé el pelo. No había luz. Aquel gran calor. Una locura. Íbamos al concierto a disfrutar. La verdad, no íbamos a que nos vieran ni tomarnos fotos. Pero alguien tiene una revista y nos tomó una foto. Y eso fue como que el detonante. Pero da igual. Yo soy de ver todas las críticas. A mí me han dicho de todo. A mí no me ofende nada. ¿Cómo filtras esas críticas? Normal. A veces ni las leo. Yo cuando las leo me río. No me afecta. No me molesta. No. ¿Te llamó Jennifer por esa foto? Estaba con ella. No, después de que se convirtió en viral y todo esto. Estaba con ella. Y Jennifer y yo pasamos juntos muchísimo tiempo. Yo hasta he vivido casi en su casa. O sea, Jennifer es mi mejor amiga. Mi hermana. Estaban leyendo los comentarios juntos. Nos cagábamos de la risa. Estaban muertos de risa. Jennifer comenzó los medios a los 10, 15, 16 años. Yo igual. ¿Vos crees que después de todos los años que hemos pasado, el comentario de un idiota que no sé dónde vive, no sé cómo se llama, no lo conozco, probablemente nunca lo vea, y seguramente es una cuenta falsa, va a ofenderme? Me da igual. ¿Cómo evalúas a nuestra audiencia hondureña? ¿Tú crees que nuestra audiencia hondureña es cruel? Tóxica. Cruel. Cuando agarran a alguien, te encargo hasta que lo despedazan. ¿Por qué pasa esto? Porque el hondureño y el latino como tal tiene la cultura de la burla. Somos muy burlistas. Uno. Dos. El irrespeto. El bullying aquí ha sido normalizado totalmente todo el tiempo. Y yo pienso que los apodos y las cuestiones salen de la casa. Cuando un niño pone apodos, es porque probablemente sus papás sean así. Entonces, como no tenemos cultura de respeto a los demás, por eso pasa eso. Es como un afán, un deseo de destruir. Porque están incontentos con ellos mismos. Una persona que está cómoda consigo mismo no anda jodiendo a nadie. ¿Crees que nuestra audiencia, nuestra gente hondureña, es gente resentida social? Resentida social es quizás no. Estresado sí. Pero yo digo, si un jodido va a desquizar su frustración y sus problemas, burlándose de mi odicidad de estupidez, adelante. Si eso lo hace sentirse bien, que lo haga. A mí no me afecta. Yo soy Antonio Sándrez, ¿a dónde estoy? Vivo bien, como bien, compro lo que quiero, voy donde quiero, hago lo que quiero. Un comentario no me va ni me viene. Un comentario ni me va a sumar 20 mil pesos a mi cuenta ni me lo va a quitar. Me da igual. ¿Qué le dirías ahora a una nueva figura, un nuevo joven, una nueva joven que está aspirando a una carrera mediática, pero que de entrada vienen estos comentarios en bombardeo? ¿Qué le dirías? Que trabaje su inteligencia emocional y que tenga una imagen para sí mismo. Creo que eso me ha servido a mí. Yo tengo una imagen de quién soy yo y de la gente que de verdad me importa que me conoce, saben quién es Antonio Sándrez de verdad. Con eso me quedo. Lo que los demás piensen no me importa. O sea, yo tengo mi propia imagen, sé quién soy, sé dónde estoy parado, sé para dónde voy. Me da igual lo demás. La mala publicidad siempre suma. Claro, publicidad es publicidad. Buena o mala. Ok. Sacando este proyecto del hilo, si se da o no se da, ¿hacia dónde vas? Hacia adelante siempre, porque para atrás y para agarrar impulso. Mira, pase lo que pase, yo siempre he entendido, mis pasos no van a ser acortados. Mis pasos van a ser extendidos siempre porque soy una persona con visión. Entonces, pase lo que pase, esté donde esté, con poco o con mucho, yo siempre voy a hacer algo. He tenido esa capacidad de reinventarme, he caído hasta lo más bajo, hasta lo más bajo he caído y de ahí me he levantado. Entonces, por eso para mí todo, ¿qué te digo? Una raya más al tigre, una piedra más en la corona. No, no, no. No veo las cosas. Quizá un tiempo atrás si les hubiese visto como el fin, pero ahora sé que todo es un inicio. Todo, todo es un inicio. Absolutamente todo es un inicio para volver a empezar. ¿Cómo surge este enlace para ser figura del hilo? Es que no, no, no fue así. Fue como que Gabriel Lagaleas me dice, fíjate, Sandra, que Carolina Martínez quiere, que vengan, pues perfecto. Y así fue, se vio. Y después fue que salió todo el escándalo de lo del hilo. Pero anteriormente ellos siempre me hacían notas, me sacaban en todo. Siempre bien pendientes de mí. ¿Cuántos años tienes? 24. Estás bien joven. Un poco. 24 años. Estás bien joven. Eres bastante alto. ¿Cuánto mides? 1,79. ¿Casi 1,80? Casi 1,80. ¿Qué estudias? Comunicaciones. ¿Comunicaciones empresariales y relaciones públicas? No, comunicaciones de periodismo. Ajá. Sí, sí, sí. Comunicaciones sociales y públicas. ¿En qué universidad? En la metropolitana. Soy metropolitano. ¿Cuándo comienzas con tu carrera mediática? En los medios. Yo comencé a los 16 años. En los medios. Pero el boom y el éxito lo tuve hasta ahorita. Creo, dos años atrás, tres años atrás en redes sociales. ¿Hace 8 años picando piedra? Trabajando bastante. ¿Cuál ha sido la red que más te ha dado auge? ¿Más qué? ¿Más te ha impactado entre todas las redes? TikTok. Definitivamente. TikTok a mí me hizo. ¿Tu primer contenido que tú dijiste este me pegó por aquí en la línea? La toma de posesión de la presidenta. ¿Cuando criticaste a las periodistas, presentadoras e inclusive a la misma presidenta de la república? Y los invitados especiales. Cuando yo subí el primer video a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tenía 100 mil vistas en dos horas dije yo, de aquí soy. Y hice parte uno, parte dos, parte tres, parte cuatro y de ahí no pude parar. Por ahí vas. ¿Tú le dijiste a Xiomara Castro que sus lentes oscuros estaban incorrectos con ese traje color de la bandera? Sí, sí. Color de la bandera con unos lentes oscuros. ¿Parecía a Arno Social Neger? Sí, y critiqué a la Pichu también y me llamaron de presidencial para que retirara el video. ¿Te llamaron de presidencial? Me llamaron de presidencial para que bajara el video. ¿Quién te llamó? No, eso sí no puedo. Eso sí no puedo. ¿Cómo te pidieron eso? ¿De forma diplomática o autoritaria? Una persona conocida. Ahí no voy a decir nombres, no voy a capar a nadie, pero una persona conocida me dijo como que estás en el despacho de la presidenta. Y yo, no, porque es que se escucha tu voz, me dijeron. Y la presidenta en efecto estaba viendo mis videos. Y pasó que yo hice una sección que se llamaba Famosos H&L Luxury, que era prendas de lujo que tienen algunas famosas y famosos. Y había unos zapatos de Xiomara Hortensia que valían como ochenta mil empinas, ochocientos mil, doscientos mil, no me acuerdo. La cosa es que yo saqué la nota y eso se fue súper viral. Súper viral, me cancelaron, los colectivos me tiraban hate, una cosa horrible. Nunca me he importado. Me amenazaron con cerrarme las cuentas, no podieron cerrarme ninguna, mis cuentas están protegidas porque nunca he restringido las leyes de Instagram o de Meta como tal. Y nada, se me hizo la suelicitud de que se retirara el video, que se bajara. Pero te lo pidieron de forma informal. Oye, están viendo que en el despacho presidencial deberías de borrar este video. No sufrí represión ni nada, pero si de presidencial me... Deberías de borrar ese video. Se me pidió y no acepté, no lo bajé. No está bien. No lo bajé. Específicamente, ¿qué decías en contra de Pichu? No dije nada en contra, solo di el precio de sus zapatos que eran carísimos. ¿Cuánto valían? Creo que doscientos veinte mil empinas. ¿Los zapatos que andaba la Pichu? Sí, de una firma italiana, no recuerdo bien, pero ahí está el video, pueden verlo en redes. Ahí está. ¿Y tú le atinaste a eso? Sí. ¿Cómo tuviste ese dato? Lo busqué. ¿Qué no encontraste en internet en ese tiempo? Déjame entender. La diputada Pichu Zelaya lucía unos zapatos en ese evento de doscientos veinte mil empinas. No, no fue un evento, o sea, yo me metía en los Instagram de las personas, identificaba las prendas de lujo, luego las buscaba para saber los precios y ya sacaba yo la nota de cuánto costaba cada prenda. ¿Qué zapatos, qué marca de zapatos era esa? Creo que era Tucci, no sé qué, algo así, pero sí hicieron una firma italiana, no tan conocida en Latinoamérica porque es más como el lujo silencioso. El lujo silencioso son las marcas que los pobres como nosotros no tenemos acceso, que solo la gente que de verdad tiene dinero los compra, ni siquiera trae el logo, pero el que sabe, sabe y sabe lo que anda puesto. ¿Pero le atinaste de verdad o te confundiste? Le atiné de verdad. ¿Ese dato es real? Claro que es real. Claro que yo subo todo con pruebas. Subí el dato, el website, el precio, todo. 220 mil empiras. Creo, no me acuerdo bien algo así, una cosa así. No, dame dato exacto que es interesante. No recuerdo, ahí está el video, ahí pueden ver el video. Ahí está el video, pueden verlo. Ahí está, no lo bajé, pero sí, sí es un escándalo. ¿Y sobre la presidenta qué comentaste? De la presidenta siempre he hablado bien porque a veces, bueno, con sus cosas se viste muy bien en algunas ocasiones. De repente tiene como algunos impases a la hora de decir que todos los cometemos. Pero siento que la presidenta tiene un estilo propio marcado del traje sastre pantalón blazer para, hasta cierto punto uno comunica con el vestuario y usando ahí un traje sastre de pantalón blazer nos da como la pauta de hombre ejecutivo, de hombre de poder, ¿verdad? que es lo que estamos acostumbrados a ver. No vemos una presidenta femenina, la vemos con traje estilo Giorgio Armani, más masculino. Es lo que intenta ella comunicarnos con su forma de vestir. autoridad. Ya que no la tiene, por lo menos con su vestuario la quiere mostrar. ¿Por qué dice que no la tiene? Considero yo que no la tiene. Considero yo que es una mujer, quizá no siga órdenes porque sería hasta cierto punto misógino de mi parte decir que sigue órdenes, pero sí siento que está bajo una tutela. Y está bien, pues si ella tiene gente que la asesore y que sabe mejor que ella, pues que la asesoren. No está mal. Pero si no podés desenvolverte en un cargo, ¿por qué lo agarras? Mejor deja a la gente que sí sabe. ¿Quién crees que nos está gobernando? Mel. Mel. Tú eres muy inteligente. ¿Me dices esto porque lo escuchaste en las calles o porque sabes algo interesante? Es porque lo veo. No hay peor ciego en el que no quiere ver. O es que usted no lo ve. Todo el mundo lo comenta. O lo interpreta de otra forma. Se ve a cierto modo. Nos gustaría como ver específicamente al presidente dando órdenes. Exacto. Al expresidente dando órdenes. A mí me gustaría verla a ella. Que se ponga los pantalones o los calzones o las sallas o lo que sea que se ponga pero que se los ponga y que haga algo. Guau. Eres bien fuerte para hablar. ¿Quién crees que con este lanzamiento de Rixi Moncada qué opinión mereces de tu parte? Primero hablemos de moda. ¿Cómo viste Rixi Moncada? Igual que Xiomara. Bueno, ella es un poco más fashion, ella es un poco más femenina. Pero igual lo mismo es que ellas quieren comunicar a la autoridad y por eso van a usar colores de un solo punto, tonos rojos porque vos sabes que todo entra por la vista, imagen política. Rojo, blanco, necesitan... Los políticos se van a decir en el caso de ellas que son libres rojo, blanco y negro porque la gente de Tierra Dentro, los votantes y aún nosotros las personas que somos un poco más... ¿Qué te digo? Que tenemos más escolaridad y que tenemos más... Que no somos rurales. Al momento de verla usted en campaña ella con rojo y blanco y negro, inmediatamente usted va a votar a la papeleta y mira la casilla rojo y blanco y la de ella, usted por inercia la identifica por toda la campaña que ha visto todo ese tiempo. Entonces eso puede generar como que un impulso para que usted vote por ella. Son cuestiones de trabajar la mentalidad de los votantes. Estrategias políticas. Y no está mal. Está bien. ¿Crees que Rick Simón cada gana en las próximas elecciones? No. ¿Quién crees que gana en las próximas elecciones? No sé. Creo que tal vez Papi a la Orden pueda ganar. ¿No crees que le salpicó mucho el asunto del señor Juan Orlando Hernández encontrado culpable? No, porque los culpables están en Nueva York. ¿Pero no crees que afectó mucho al partido de la Estrella Solitaria? Búscame un partido limpio acá. No hay. Bueno. Todos están salpicados. No hay ni uno. ¿Cómo viste a Anita García de Hernández? Horrible. No me gusta. Me gustaba cuando la vestía yo-yo cuando ella era primera dama. Ahora horrible. No es ni la seña de lo que ella era antes. Horrible. No sé. La veo muy deteriorada. ¿Será por lo que está pasando? Me imagino. O quizá a los políticos no les gusta darle escarpetazo a la gente pobre. El político siempre se maneja desde la lástima. Un poco de mendicidad también. Un poco delipidia para entrar en conyonía con la gente y para estar como que en feeling tratando de aparentar que no tienen que no pueden y por eso los vas a ver cuando andan en política con los burros todos jucos con el pantalón manchado con unas camisas de botones arremangadas para que la gente empatice con ellos y hacernos creer que somos iguales cuando no somos iguales. Entonces ahorita no vas a ver ninguna política ni político diciendo Chanel diciendo Louis Vuitton diciendo Prada diciendo Hermes aunque los tengan porque les afecta su imagen. Le gusta que la gente crea que ellos son sencillos y pobres como nosotros. Quieren comunicar eso. ¿Los burros de papi son estrategia? No, porque él sí es un hombre trabajador. Él sí trabaja. Pero hay un montón de jodidas y jodidos que no trabajan que se la pelan hasta las 8 de la mañana en la casa y después en elecciones ya andan aparentando viendo pavimentos viendo calles, construcciones y nunca lo hacen. Papi es un hombre que trabaja todos lo saben. No hay quien lo conozca es un hombre que ha trabajado siempre. ¿Tú le darías el voto? Sí, claro que sí. ¿Eres cachureco? No como tal pero sí toda mi familia tiene esa línea pero nunca he tenido esa estupidez de votar en línea en raya. Es una estupidez. Yo he votado por quien yo he querido. Yo elijo. No me toma el tiempo elegir diputados. Y te diré que la mayoría son amigos míos muchísimos. Entonces trato de votar por los amigos que yo sé que son buenas personas. ¿Esta va a ser tu segunda vez ejerciendo el sufragio? Así es. ¿Tu segunda vez? Mi segunda vez. ¿La vez pasada por quién votaste? Por papi. Y de diputados por otros muchos amigos igual buenos. Te voté por un Jorge Calix, una Beatriz Valle, un Hirosh Canarrala, una Johanna Bermúdez, etcétera, etcétera. Podría seguir mencionando nombres. Cruza bastante el voto. Exacto. Ajá. Sí. ¿Tienes alguna experiencia con políticos que quieran que tú le lleves a su imagen? Mira, últimamente unos cuantos ministros ahí, diputados, como que cuando los videos han tenido bastante impacto, han querido como que yo los mencione. Porque mis videos mínimos, un video malo son 200 mil vistas. Que creo que no son tan malos números, 200 mil vistas. Pero no me gustaría involucrarme en eso porque promover a alguien que no está haciendo nada o que solo aparece para pedir votos sería un poco indigno de mi parte y no sería ético. No puedo darme con la piedra en los dientes. No me gusta la gente pícara. No me gusta la mentira. No me gusta la... No, 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 no. A mí no. Profundíseme un poco sobre algún acercamiento específico. ¿Cómo ocurrió? Ajá. ¿Con quién? Con algún ministro. ¿Cómo te contactó? Soga de los míos. Uno se los encuentra en la pijiniada, en reuniones, en cumpleaños. Ey, Sandra, hagamos esto, mira. Y yo es como que ajá, siempre con la línea del... No lo hice. ¿O has visto algún político en mis videos? No. No lo hice. Es como mencioname. Exacto. Decir que ando en la calle y que luzco bien. Exacto. Mencioname y hagamos un acuerdo. No. No me interesa. Ajá. Quise hacer algo, un proyecto para mujeres emprendedoras con diputados. Pero busqué ayuda en el que creía que era mi partido, que era el Partido Nacional. Nadie pudo. Me reuní con gente de la anticorrupción. Nadie pudo. Me reuní con gente libre. Nadie pudo. Nadie quiso. Me molesté mucho porque yo quería empoderar a mujeres para que crearan su tienda de ropa. Y yo, desde mi experiencia, capacitarlas, equiparlas, darles conferencias. Y me resintió mucho que meses antes, meses después de que tuve estos acercamientos, pasó lo que pasó en Cefas, donde muchas mujeres y otras. Y ahí miré a varios políticos dando su pesa, me diciendo que cuando va a cambiar esto. Y me molesté mucho porque muchos con los que yo había hablado y había solicitado apoyo fueron los primeros en quejarse y dar condolencias cuando esto se puede prevenir si preparamos a nuestra gente para que no llegue a esos extremos. Tú propones un proyecto de empoderamiento de la mujer. Exacto. Y ningún político te ayuda. Ninguno. Todos te cierran las puertas. Todos, aleros míos. Pero cuando sucede ese caos terrible en donde muchas mujeres perecen, ahí sí corren a dar las condolencias. Y decir que les duele mucho lo que está sufriendo nuestro género femenino en Honduras. Así es, hipócritas totalmente. Y amigos míos y conocidos míos. Te golpeó demasiado. Me molesté y sí, hice un video, yo le expuse, yo nunca he tenido filtros. Me molesté mucho, entonces por eso decidí incluso ahorita ir a votar nada más pero no apoyar a nadie. Voy a ir a votar, obvio, pero no voy a apoyar a nadie. A nadie en absoluto, vas a estar al margen. A nadie, a nadie voy a apoyar porque no, no he visto nada que yo diga esta persona se merece mi voto, no. ¿Qué pasa si te buscan para lanzar una candidatura contigo? Jamás, no me interesa. No me importa. ¿No te gustaría ser diputado? No me importa. ¿Y ganarte como 120 mil pesos mensuales? No me importa, no me importa. Así suena bien el sueldo. ¿Pero ganas más en TikTok? No, no hacen batallas. pero no gano 120 mil al mes. Sí, gano bien. Pero, yo tengo una familia muy honesta, muy trabajadora, muy humilde, y todos hemos sido bien íntegros, bien sensatos, honorables, y no me gustaría que se manchara el nombre de mi familia por una estupidez. No vale la pena. ¿De qué te sirve tener millones en el banco si tu familia está destruida? Todo está hecho un caos. No tiene sentido. No tiene sentido. Tienes razón, no hay sentido. Muy bien, vamos casi cerrando. Tengo tanto que preguntarte, pero nos encapsulamos, llegamos casi una hora. ¿Y por qué tan poco tiempo? ¿Qué pasa? No entiendo. Lo disfrutamos demasiado. Te sientes cómodo, ¿verdad? Sí, me gusta platicar. Bueno, hagamos un pequeño brindis ahora. ¿Te gusta este vino? Está rico. ¿Lo disfrutas? Está delicado. Hay que vernos a los ojos, si no es mala suerte, dice. ¿Hay que tomar vino y no irse a los ojos? Exacto. Dicen que son siete años sin buen ser. De verdad. Si brindas y no miras a los ojos, dicen que son siete años sin buen ser. ¿Siete años sin buen ser? Exacto. O sea, brindar y no ver a los ojos. Siete años sin buen ser. Eso es trágico. Exacto. eso es trágico. Es una catástrofe. Eso es trágico. ¿Tú estás ahora comprometido? No. Y nunca, nunca he hecho público nada de mi vida personal. He sido bien hermético. Es trágico en eso. ¿Nunca has tenido una relación formal? Sí. ¿Pero lo mantienes? Exacto. Formales sí, pero no públicas. No me gusta. Me gusta la privacidad. La gente se confunde conmigo, pero hay un trafondo en todo. No, a la final la gente cree de uno lo que uno quiere creer. Y sin embargo, creo que ciencia vida de mí ha sido como en entrevistas y cosas así que yo me he abierto. Yo, todo lo que he pasado, todo lo he vivido y lo he contado enfrente de una cámara. Todo. Desde lo más bonito hasta lo más feo. Todo lo he dicho en una cámara. ¿Ya te enamoraste? Ya. ¿Estás enamorado ahora? No. En ese momento no. ¿Antes sí? Hace un tiempo, sí. ¿Te rompieron mucho el corazón? Me decepcioné. Es peor decepcionarse que te rompan el corazón. Muy bien. Regálame una pregunta de esa, por favor. Escoge una pregunta de esa copa. Acá. Preguntas Caxiosas, ¿sí? Me regalas tu respuesta. Yo la abro, la abre usted. ¿Tú la abres? Ok. Vamos a ver qué sale. Esa al azar. Mío. Y yo con estas uñas. Esas uñotas naturales tuyas. Uy, esto tan largo. Es verdad que el hombre es más infiel que la mujer. Bueno. El hombre es infiel por naturaleza. La mujer también. Pero siento yo que los hombres que son infieles o la gente que es infiel tiene una carencia de principios y de valores. Severa. Y te lo digo porque y te hablo por mí y por mi familia. En mi casa mis papás. Muchos años de estar juntos. Los dos teléfonos en la misma mesa sin contraseña. El de mi mami y el de mi papá. Yo agarro el teléfono de él, agarro el teléfono de mi mami, no pasa nada. Total confianza para todos. Salen juntos, comen juntos, duermen juntos, trabajan juntos, todos juntos. Jamás en la vida, nunca y que Dios no lo permita, es un comentario de mi, jamás de mi papá, de mi mamá, nunca. Los dos, te hablo por ellos. Transparentes. Una gota de agua. Totalmente, los dos. Entonces, pero hay muchos valores de por medio. ¿Crees que son simplemente valores inculcados, principios inculcados o hay una necesidad en ese humano de querer probar varias, varias, ¿qué palabra me dirías aquí? ¿Cómo lo complementas? No sé. Varias experiencias. Varias experiencias, varias mujeres. Es que eso se hace joven y se hace soltero. Pero si vos te comprometes y quieres vivir como soltero, no estás en nada. O sea, si te vas a estar con alguien, decidís compartir tu vida con alguien, tu tiempo, tu espacio, entonces prepárate y adecuate y compórtate para lo que estás haciendo. Pero si quieres meterla aquí, meterla allá, meterla aquí, meterla allá, estate solo. Si la quieres meter en todo lado, estate solo. Creo que es lo mejor que puedes hacer. Te evitas hacer sentir mal a la otra parte. Evitas fallarte vos mismo como humano. Porque al final cuando la gente es infiel, se miente a sí mismo. Es la verdad. Se miente a sí mismo. Y no es justo ni para la otra parte ni para uno mismo estar en ese vergueo de infidelidad. ¿Cuál es el fin pronosticado para un infiel? La soledad y el... La soledad. ¡Wow! Ese es el fin pronosticado. Te voy a decir por qué. Una persona que tiene su pareja y camina cogiendo con otra gente es una persona que no le importa nada y te apuesto que son hasta capaces de tener relaciones sin protección y sin nada. No le importa. Entonces, ¿cómo termina esa gente? Sola y enferma. Enferma. Y sola. Ese es el fin pronosticado. Jamás una familia, jamás un hogar. Quizás sí, pero ¿cuánto te puede durar la mentira? No creo que se encuentre una pendeja que lo esté aguantando 20 años o se compone o mire a ver qué hace porque las cosas son así. Así son las cosas. La mentira tiene patas cortas y la verdad pronto la alcanza. Las mentiras tienen patas cortas y aparte, la gente mentirosa nunca es feliz. Si le negas la felicidad a alguien y lo haces perder su tiempo sabiendo que esa persona te dio su amor, su comprensión, su tiempo y aún así fuiste capaz de traicionarla no vas a ser feliz. ¿Vos sabés cuál es la teoría de la mafia italiana? ¿Vos sabías que dentro de la mafia italiana los hombres de la mafia, valga la redundancia, no le pueden ser infieles a su esposa? ¿Sabes qué dicen los italianos? Dicen que si un hombre de esos es capaz de traicionar a la mujer que duerme a su lado con él todas las noches y no lo asesina, es capaz de traicionar a cualquier socio de ellos. Repítenme eso. Dentro de la mafia italiana, si un hombre le es infiel a su esposa, es retirado. Porque ellos dicen, si este hombre es capaz de traicionar a la mujer a la que le confía su sueño, que bien podría incluso hasta matarlo dormido y ni cuenta se da, si es capaz de traicionarla a ella, es capaz de traicionar a cualquier socio. ¡Wow! Por ahí se mide la lealtad. Tiene sentido, ¿verdad? Tiene sentido. Por ahí se mide la lealtad de qué tan transparente eres con tu pareja, con la que duerme a tu lado. Exacto. Y esos principios y valores, ¿se nacen o se aprenden? Creo que tiene que ver mucho dónde naces, pero tampoco es una excusa. Porque hay personas que vienen de hogares desintegrados que forman excelentes familias y se forman como excelentes seres humanos. Creo que es una cuestión de actitud y de lo que vos decidís. Dice la palabra de Dios que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces hay cosas que vos las podés dominar. Dominar esa fuerza, ese deseo de probar otro cuerpo. Es que tienes que tener disciplina para todo y si quieres hacer, hacerlo, pero estando soltero. No entiendo por qué si estás con tu pareja y se supone que estás bien, le vas a estar siendo infiel. No tiene sentido. Mejor quédate solo. ¿Tú crees que una pareja mal portada empuja a su pareja a ser infiel? No. Lo que vos me hagas a mí no es excusa para la que yo pueda hacer con alguien más. Te lo digo yo que he pasado por muchas cosas. No es un detonante. Pero si tú me haces vivir un infierno, me estás empujando a buscar paz y amor a otro lado. No, yo te dejo. ¿En otro nido? No, yo te dejo. Si es que mejor te dejo. Es que cuando las cosas no funcionan, hay que cortarlas y punto. Cuando un celular no sirve, ¿qué haces? Lo reparas. O lo botás y compras otro. Exacto. Eso hay que hacer. En la vida hay que aprender a soltar. Y siento que a veces no podemos soltar. Nos cuesta trabajo. Nos da miedo la incertidumbre, el estar solos, el qué va a pasar. Pensamos mucho en qué va a pasar. Y pensando en qué va a pasar y en que, ay, no me quiero quedar solo, pasa el tiempo, pasan los años y todo comienza a valer maceta. Lo mejor es, no funciona arrancar pa'l carajo. Exacto, cortar. Cortar de inmediato, pero no andar de aquí y allá queriendo vengarte de ese... Y al final te está destruyendo tú mismo. Mira, la venganza no es buena y te lo digo yo que ha pasado por muchas cosas. Creo que el perdón es una virtud y el sanar es otra virtud. Hay que perdonar y sanar. Todo. Perdonar todo, sanar todo. ¿Tú eres fiel? He tratado, lo he sido. ¿Lo has logrado? Sí, lo he sido. Y cuando he sentido que las relaciones ya no van para ningún lado, he sabido decir adiós también. Tus ojos brillan ahora, ¿por qué? Porque el ente de contacto se me movió. Miraba, ando rojo. Pero justo cuando hablé de fidelidad. Sí, pero no, yo, sabes que tengo mi corazón súper sano en eso. De hecho, mi último ex en Estados Unidos ahora todavía hablamos y le tengo mucho cariño. Pero sí supe que no podíamos seguir juntos ya. Ya no, ya, ya había pasado el ciclo y cuando uno se hace daño no hay forma de... Creo que tenés que tener mucha fuerza de voluntad y yo no la tenía. Estaba agotado, ya no quería luchar. ¿Quieres tener hijos? No. O no sé, creo que no. Mi familia es muy pequeña, ¿sabes? ¿Cuántos hermanos son ustedes? Dos. Tú y un varón más. Un hermano menor de 21 años. 21 años. 22 años para cumplir, sí. Es pequeña, no, no sé, me gusta cómo estoy viviendo, me gusta lo que estoy pasando, me gusta cómo estoy. Tuve un tiempo de mucha oscuridad, una oscuridad horrible. Me pasó una cosa espantosa y me levanté de eso, volví a ser yo. Y entonces, si bien es cierto, la vida es un privilegio y es un don de Dios, pero no me gustaría traer más vida a este mundo, no sé. No, 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 no. Hay mucho sufrimiento y mucho dolor en la vida. Y algunas personas seguimos acá todavía porque, una, porque tenemos propósitos y dos, porque tenemos la fuerza. Pero, si puedes evitar traer gente a sufrir, mejor no la traigas. Mejor no. tú eres, ya hablando, y hablas sin tapo, tú eres ya un hombre abiertamente. Sí, todo el mundo lo sabe. Abiertamente. Todo el mundo lo sabe. ¿Te gustaría que se pruebe matrimonio igualitario en este país? Es que, mira, de hecho, no es matrimonio porque la palabra matrimonio viene de matriz. Nosotros no tenemos matriz, nosotros tenemos huevos y todo eso, o sea, no hay matriz. Me gustaría más un, ¿qué te digo? una sociedad de convivencia, que es los mismos términos del matrimonio, pero con otra palabra. Pero es un contrato al final. Una sociedad de convivencia para proteger a parejas que emprenden una vida juntos, que compran su casa juntos, su carrito juntos y todo eso. Y muchas veces mueren la otra pareja y son desplazados por las familias. Que eso ha pasado. O sea, ¿te gustaría que se lleve mediante Congreso Nacional que se apruebe una sociedad de convivencia? De convivencia. En personas del mismo género. Pero casi es lo mismo. Pero no es matrimonio. El pueblo, solo que está diferentes palabras, pero el pueblo lo va a definir. Pero a la gente tienes que hablarle con las palabras correctas para que no se confundan. A los hondureños no le puedes hablar mal, tienes que hablarle bien. Pero si le decís a los hondureños sociedad, ¿cómo me dijiste? Sociedad de convivencia entre personas del mismo santo. Sociedad de convivencia. Sociedad de convivencia entre personas del mismo santo. Lógicamente, nuestra gente va a decir matrimonio. Suárez. Ahí es cuestión de cada quien, pero sí considero que tenemos ese derecho de entender nuestra sociedad, comprar nuestras cosas con nuestras parejas, nuestro carrito, nuestra casita, y que el día de mañana no venga nadie a sacarnos. cuando Xiomara Castro ganó las elecciones, ¿tenías esperanza de que esos temas se abordaran por lo menos en el Congreso? No, no lo iba a hacer. Porque ella es una que da bien. ¿Es una? Que da bien. Los políticos, todos son que da bien. No lo iba a hacer ninguno. Ganar el que ganara no lo iba a hacer. Todos son unos que da bien. ¿Sueñas con que Salvador Narala ganara las elecciones y aprobara esa sociedad de convivencia? Suelo con que lo pruebe cualquiera, independientemente de que gane, pero que lo hagan. No Salvador cualquiera. ¿Es necesario? Sí, es un derecho. No se nos puede privar. Es un derecho. ¿Crees que ese político, ese ministro, esa figura política, ese presidente, quien sea que promueva esa ley, ¿crees que se gana el repudio de nuestra gente hondureña ante un tema tan sensible? Probablemente. Aquí les afecta más que quedó gay y se casen a que se casen mujeres y niñas a cada rato porque nuestra sociedad es misógena, retrógrada y machista. ¿Honduras es misógena, retrógrada y machista? Sí. Y se sabe. Ha cambiado. Obviamente, ha cambiado. Pero así es. Qué buen punto. Gracias por hablarlo así tan claro y directo. Es que así es. Esto es así. No hay leyes. Estamos desprotegidos totalmente. Bien. Te haría algunas preguntitas así rápidas pero las tocamos por la orillita para no ser muy profundos por los algoritmos. Escúchame esto. Esa orientación sexual que tú tienes, ¿se nace con esa orientación sexual? ¿Se nace? Sí, se nace. ¿O es una confusión mental? Yo creo que se nace. Antes la gente decía que por abuso no tiene nada que ver. Creo que nace es así. Yo fui abusado pero a los 21 años. Y yo lo conté en una entrevista y todo el mundo lo sabe. Yo me fui abusado a los 21 años. Obviamente, eso no cambió nada de mí porque yo ya tenía definido lo que yo era. Antes de esa experiencia negativa en tu vida, ¿tú tenías definido lo que tú eres? Ya. Yo desde los 15 años, 16, yo hablé con mis papás. Y les expresé lo que pasaba. ¿En qué momento de tu vida comenzaste a definir que te gustaban los hombres? En la pubertad, en la adolescencia. Cuando vas descubriendo tu sexo. ¿A los 12 años? 12, 13, 14 años. A esas edades vos vas descubriendo qué es lo que te gusta. ¿Cómo fue ese momento? Porque te diré, yo crecí en un hogar cristiano. Mi familia es cristiana toda. O eres hombre o eres mujer. Exacto. Pero siento yo que además de ser cristianos, hemos practicado bastante el baluarte de la familia y del amor. La familia es el principal baluarte de la sociedad. Para tener una sociedad buena hay que tener buenas familias con principios. Y mis papás han sido, son muy respetuosos. cariñosos hasta cierto punto. Y fue como que se habló. Me imagino que no están de acuerdo hasta el día de hoy pero mis decisiones se han respetado mucho. Respetuoso de ese patrón del diseño hombre y mujer. Exacto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿En la escuela fue eso? No, ya estaba en el colegio. Yo ya estaba grandecito. ¿Qué fue lo que sentiste? Nada. Sentía que ya eran comentarios como que porque en los pueblos pasa así que no tiene novia que pasa eso. Entonces una vez hablando con mi mami yo le dije mami pasa esto esto y esto. Sí, de la nada. No, pero tuviste que sentir atracción hacia un compañero del colegio. Obvio, sí. ¿Cómo sucedió eso? Háblame de esa experiencia. Es que no sé nunca tuve noviecitos en el colegio. Yo he sido bien... Pero ya comenzabas a ver a los chicos así con otros ojos. Así como qué bonito él. Su barba qué bonita. Fíjate que en ese tiempo comenzaba a salir Facebook y eso eran más novios virtuales. Yo tenía un noviecito en México me acuerdo. A escondidas de tus padres. Qué risa. Chateábamos por Messenger. Qué risa. Y fue como que yo hablé con mis papás y o sea no fue necesario que hubiera ni siquiera un acercamiento sexual. O sea simplemente se habló ella porque igual yo lo sabía y en el fondo mis papás lo sabían. Entonces mejor lo hablé. Y es mejor que los padres sepan cosas por la boca de los hijos a que lo sepan por otra gente. Siempre he sido desde ese sistema. ¿Cómo reaccionaron ante esa sorpresa? Mi mami show total, verdad. Lloró. Mi mami lloró. Se quebran todos. Lloró. No tanto un día. ¿No esperaba eso de ti? Yo creo que sí. No esperaba que yo se lo dijera. Mi abuela respetuosísima y mi abuela de las primeras cristianas de la comunidad. Señora respetuosísima callada. Mi papá pues nunca opinaba en nada. Un hombre callado totalmente. Y se me ha respetado mucho. No he sido discriminado no he sido desplazado jamás me han corrido de mi casa por eso. No, no, no. Muchísimo respeto. A mí se me ha respetado en todo. He tenido la libertad de hacer lo que he querido y nadie nunca me ha impedido nada dentro de lo correcto. ¿Recibiste ese calor familiar ante tu orientación? Sí, bastante. Déjame entenderlo tan claro y háblame porque eres bien tajante para hablar. Ajá. ¿Esa orientación sexual no depende de ti? No. Claro que no. ¿No es un gusto por el cual tú decidiste? Lo único con tu orientación sexual perdón con tu orientación sexual lo único que vos decidís es si sos feliz o si sos infeliz porque yo bien pude haberme enclosetado conseguirme una novia y estar viviendo una mentira. No elegí mi orientación sexual pero sí elegí ser feliz. ¿Es cierto que es como un trastorno hormonal? No. De hecho, el 17 de mayo se conmemora la salida de las enfermedades mentales en el mismo. Es una cuestión de género, ¿ya? Hombres que le gustan los hombres, mujeres que le gustan las mujeres, hombres que le gustan mujeres y hombres. Si eso pasa está en el reino animal. ¿Vos saben que los humanos formamos parte del reino animal? Perdóname que lo hable contigo tan claro y abierto. Ajá. Este tema para mí y para muchas personas es bastante ilustrador y qué persona más increíble que hablarlo contigo que eres carta abierta. Ajá. Que eres carta abierta. Perdóname, ¿te sientes cómodo? Sí. ¿No te estás sintiendo incómodo? Es más, estos temas hay que hablarlos. Ok. Si Dios crea hombre y mujer pero nace un hombre sintiendo deseos hacia otro hombre, ¿dónde está el error? Es que no hay ningún error. Porque somos hombres y somos mujeres. Lo que tenemos no se cambia. No se cambia. ¿Cómo te evalúo entonces como una mujer? No, como hombre. Un hombre. Un hombre. O sea, no hay error. No. Dios crea hombre, mujer. Está bien. Tú eres un hombre pero sientes deseos hacia otro hombre. Exacto. Ahí no hay un error. No. No pasa nada. Eso es placer. Disfrutas. Pero el diseño que Dios creó es que tú sientas deseos hacia una mujer. ¿Dónde dice eso? Bíblicamente hablando. No dice eso. La primera pareja de Adán fue una mujer. Y un hombre. Ajá. Fueron los dos primeros que hizo. Pero eso no te da un patrón de cómo va a vivir la gente. Porque cuando Dios creó la sociedad el primer vínculo social que Dios creó fue la familia, el hombre y la mujer. Después de eso surgieron las asociaciones, surgió la política, surgieron las organizaciones y por decirlo así Dios entonces no creó un hombre para ser presidente ni creó una mujer para ser prostituta ni le dijo a Adán Adán vas a nacer y vas a ser mecánico Adán vas a nacer y vas a ser chofer vas a ser piloto. No. Él los creó y ahí la gente fue decidiendo la población que iba a ser con su vida. Vos decidís que es ser con tu vida. La única forma que usó Dios para interferir fue cuando Caín mató a Abel porque ya había maldad de por medio. Pero si vamos a hacer las cosas sin maldad y si no nos deja a nadie no hay error, no hay falla. Así lo interpreto yo. No sé. Todo se basa en el amor. Todo se basa en lo que vos querrás hacer. ¿Qué opina de esta frase? Dios es amor pero no todo amor es Dios. No todo amor es Dios. El amor viene de Dios. Dios es amor. Pero no todo amor es Dios. Todo amor es Dios. Claro que sí porque el amor viene de Dios. Él es amor. El amor viene de Dios. Si tú amas a otro hombre Dios está en ecuación. El amor viene de Dios. Exacto. Dios es amor. Dije la palabra si no amas a tu hermano que lo ves como vas a amar a Dios que no lo es. Y también dice este es el gran mandamiento con promesa. El único nueva ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Habla de amar. Señor ¿y cuántas veces vamos a perdonar? 70 veces 7 le dijo. Jesucristo vino a cambiar todo. Una cultura de amor. Que no estamos viviendo una cultura de amor vivimos en una cultura de discriminación. Pero cuando Dios sabe específicamente de amar a tu prójimo como a ti mismo lógicamente yo amo a mi hermano yo te amo a ti así Dios me manda implica también llevarte a la cama. No eso es distinto porque hay hay amores filiales y hay amores ya que ya hagan con otras situaciones me explico que son amores eros ya una cuestión más erótica ¿verdad? Dios habla de un amor ágape un amor ágape que es un amor al prójimo ya el amor entre parejas ya son amores eros una cuestión más erótica más sexual. Nuestra cultura nos ha encapsulado en una forma de pesar radical y tiene que ser así pero fíjate que yo soy bastante abierto a pensar y a abrir mi mente y escuchar diferentes opiniones me encanta eso creo que el respeto existe cuando tú eres pensante y das la libertad de poderse expresar y el poder decidir Dios nos dio un libre albedrío inclusive el poder decir no, tú escoge al final pagarás una factura o recibirás un beneficio por las decisiones que tomes tú tomas las decisiones que quieras espiritualmente hablando cuando te acusan y señalan y te arrinconan te dicen Antonio Sández si no cambias esa orientación te vas a ir al infierno qué pensamiento pasa por tu cabeza bueno la Biblia dice que todos vamos a compadecer frente al tribunal de Cristo lo habla así incluso hay una parte que dice que la tierra y el mar van a soltar y todos vamos a desfilar entre el tribunal de Cristo cuando seamos juzgados pienso que el único que no puede juzgar es él el que me puede juzgar ningún hijo que no haya dado la vida por mí puede ir a juzgarme yo lo veo de esa forma así lo interpreto sin embargo soy consciente que hay personas que se sienten bien juzgando es un alivio a su alma verle la paja al otro teniendo una gran piga adentro porque con eso se siente menos culpable entonces si él quiere darse paja de esa forma que lo haga a mí me da igual eres bastante bíblico y eres bien tajante y sobre todo tienes unos argumentos válidos sí he tratado de gracias por hablarlo así ¿lees mucho la biblia? toda la vida te diré yo he tratado de leer mucho y de escribir quizá no para ser más inteligente pero sí para ser menos hay mucha gente en la calle hay mucho penteo suelto hay que tratar de erradicar a los penteos prepararnos un poquito para no serlo tanto ese texto bíblico a mí me fascina cuando Jesucristo dijo ni los adúlteros ni los ni los ni los ni los ni los mentirosos ni los chismosos escúchame bien como Dios ni los los encierra a todos en un en un mismo en una misma cápsula o sea el que tú andes de chismoso tu pecado pesa igual como aquel que decidió acostarse con otro es lo mismo es proporcional es proporcional a que yo me cueste con 20 es proporcional es lo mismito lo encapsuló tal cual Dios no es un Dios de excepción de personas Dios no hace excepción de personas no si de hecho la palabra dice que él se hizo pobre para que fuéramos ricos y el peor de nuestros pecados para que fuéramos salvos entonces él que dio su vida no nos va a juzgar jamás Dios nos va a llamar a que estemos con él quien juzgue es el humano porque no tiene idea del sacrificio que hizo Dios ¿qué promueves tú ahorita? ¿qué promueverías ante nuestra juventud? ante un joven ahora que está confundido por su orientación sexual ¿qué le promueverías? que busque ayuda que busque ayuda si su hogar no es un ambiente cómodo porque a veces los hogares no son ambientes sanos ni cómodos si su hogar no es un ambiente cómodo que busque ayuda psicológica para cultivar su inteligencia emocional y tratar de manejar la situación de saberla llevar para que él no termine ni en suicidio ni en situaciones de calle ni en otras cosas ¿qué ayuda define como encontrarse realmente qué es lo que quiere? no entendí busco ayuda cuando dices que busque ayuda es como que defina que busque ayuda a alguien que lo ilustre para que defina qué es lo que realmente quiere en cuanto a orientación se refiere es que no se va a definir que busque ayuda para saber cómo manejar la situación porque ya está hecho me imagino que sí raramente son confusiones casi siempre es que sos es rara confusión o le pregunto a usted que es heterosexual lo sé si has sentido confundido alguna vez de decir me gusta este hombre o algo ¿verdad que no? no fíjate que no yo soy bien bien tranquilo en estos temas hay hombres que se alarman tú estás loco tú estás loco yo soy un macho sí 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 pero yo creo que la persona que habla así es porque tiene temor exacto así como como si está inseguro no fíjate que yo soy bien seguro eh siento un amor grande por las mujeres me fascina ver mujeres me encanta la mirada de las mujeres disfruto el aroma de una mujer disfruto su cabello me siento traído por el género opuesto lógicamente siento bastante amor también por el mismo género o sea siento como una una alegría pero es distinto es un amor sano es un amor ágape ágape no lo llevo a la cama sino que Axel me encanta estar con él me encanta compartir un café con él comparto con él le doy un abrazo trabajamos juntos dormimos juntos inclusive a veces cuando vamos a giras fuera de la ciudad y nos toca estar en la misma habitación y al platicamos de cosas de la vida nos reímos nos tiramos pedos hablamos de un montón de estupideces las veces que hablamos los hombres los hombres tú sabes que los hombres solo hablamos de eso solo hablamos de gases de popó de mujeres esto es lo que hablan los hombres eso es todo más que todo cuando son amigos y me siento bien con él yo no tengo ningún problema en dormir con un amigo pero es que distinto yo pienso cuando hay esas inseguridades es cuando hay masculinidad frágil frágil correcto cuando tu masculinidad es frágil es porque hay una duda ahí ahí pasa algo es cuando cuando estás a la defensiva cuando yo le digo él como que te gustan los hombres y él comienza tú estás loco me gusta la mujer y se pone enojado es un masculino frágil son peligrosos esos brinquitos son peligrosos esos brinquitos no sé yo lo veo de esa forma gracias por ilustrarnos esta práctica ha sido tan tan productiva ¿cómo te has sentido? bien bien me gusta platicar me gusta platicar con gente que sabe platicar pero me encanta ver más amigos invitados como tú que son bastante carta abierta gracias y que me tienen temor eres eres un joven bastante agradable 24 años tienes eres muy sabio así dicen no creas has leído muchísimo no es que tengo mis momentos esquizofrénicos es que eres como todo como yo también yo soy una caja de pandora pero era sido controversial por ser bien tajante pero es que me encanta la gente que es tajante porque se presenta tal cual si te agrado bien y si no no me importa nunca he sido queda bien ¿sabes por qué nunca he sido queda bien? porque nunca he necesitado de nadie la gente dice cosas para quedar bien cuando ocupa del otro yo no necesito de nadie yo hoy puedo quedar bien sin nadie yo mañana me levanto de vuelta sin molestar a nadie no necesito de nadie pero tus 24 años que hables así eres bastante maduro y muy sabio yo tus 24 años andaba en discotecas y andaba jangueando no yo también yo también yo pijineo recio fuerte fuerte de veras fuerte wow y qué pasó con eso no te trae desorden un poco pero sé manejar la situación eres bastante discotequero bastante 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 mucho mucho tú por lo menos te embriagas los jueves viernes sábado y domingo lunes martes miércoles si es posible de lunes a domingo sí embriagándote y estudio te estás hablando en serio sí y estudio trabajo paso a pente de familia de mis negocios normal ¿sabes cómo llevar tu agenda hay que tener disciplina para todo para todo lo que vas a hacer y soy consciente de que nunca voy a volver a tener 24 años ni 23 ni 22 el tiempo pasa y no quiero venir a este mundo solo existir es que es diferente cuando vos yo tuve la muerte bien de cerca cerquita la tuve yo entonces cuando pasas por eso ya ves la vida de otra forma pesas más en vivir que en otra cosa pesas en otras cosas pesas en tus amigos en tu familia en vos fíjate que mi cuñada vino en tierra bueno el martes vino mi cuñada embarazada ocho meses el chico que estaba aquí que lo viste salir hace poco el flaquito es mi hermano y mi cuñada vino con ocho meses de embarazo en tierra el martes vino estuvo con nosotros en el apartamento vivimos aquí siempre en la torre compartimos el martes tardamos un par de sketch ahí estuvo el miércoles con nosotros nos cocinó una chica de 19 años muy joven el jueves se fue a casa en Dan Lidio de ella se fue porque ese jueves ese viernes era un baby shower y luego el viernes le dan un baby shower la pasan bien también el cumpleaños de su padre y luego el viernes tiene una cierta fina cierta fiebre y luego que el sábado está en el hospital San Jorge interna con un dengue hemorrágico escúchame bien y de repente los médicos diciendo que la chica que estaba cocinándonos el martes el miércoles el jueves y que estaba en el baby shower el viernes que estaba en una incursillada si se salvaba a ellos si se salvaba el bebé así es la vida y en un par de momentos los médicos diciendo que no había forma de salvar a ninguno de los dos carajo mira así es la vida mira Sander yo me quedé boquiabierta pero estaba aquí así es la vida ayer antier cocinando con nosotros y ahora hasta gracias a Dios anoche dio a luz siete meses bendito Dios lograron extraer su bebé de ocho meses antes de tiempo y luego anoche nos decían ella está muy mal si logramos rescatar el bebé pero ella está mal entonces yo anoche hablaba con mi sobrino y yo le decía mira pero eso no tiene que ser feliz todos los días porque uno no sabe lo que va a pasar mañana ¿me entiendes? a veces todo te cambia tan rápido y hay que aprovechar esas cosas para ser mejor persona cuando yo pasé por lo que pasé yo decidí no volver a ser el mismo y ser mejor o ser menos peor ser menos peor creo yo no ser mejor ser menos peor ser tú ser menos peor a veces uno carga con muchas cosas adentro muchas cosas malas y esas cosas malas que vos cargas te obstaculizan avanzar porque te generan un peso cuando yo salí vivo de lo que pasé yo le dije a Dios quiero quiero no no quiero ser como antes quiero ser mejor quiero un mejor hijo un mejor amigo una mejor pareja una mejor persona o ser menos peor como te digo es que no me gusta ser mejor es menos peor porque somos malos por naturaleza no hay justo ni uno y no porcibo la gente que después de haber pasado ciertas cosas o llegar a ciertas edades se sigan manejando con cuestiones así no no se puede no puedes hay que mejorar hay que ser mejor eres una una enciclopedia andante hablar contigo bastante ilustrativo y se siente una esencia tu espíritu bueno sabes que me encanta más compartir o sea yo veo el espíritu de las personas no veo el cuerpo yo veo ahora un cuerpo que está ahí sentado pero al final tu espíritu es un espíritu bonito así dice espíritu cómodo así dice tranquilo tienes ese nivel bueno no sé por qué todos perdóname la expresión todos ustedes ajá perdóname si te estoy como como encapsulando encapsulando en ustedes perdóname ajá pero todos ustedes todos ustedes que tienen esa orientación sexual la que tú tienes ahora y siempre ¿verdad? tienen como esa esa manera de caer bien no siempre no creas hay de todo no pero Miguel Caballero me cae bien hay de todo sí somos casos especiales pero igual hay gente que igual hay gente muy mala es que hay de todo hay como hay hombres malos hay mujeres malas hay de todo ustedes son ordenados son bien disciplinados son bien cariñosos como amigos son buena onda ah como enemigos son unas serpientes es que depende yo a este punto ya si de repente yo salgo a decir alguna cosa es para defenderme pero de que yo voy a buscar no ya no ya no estoy para eso ya estoy en otras cosas ya siento que esos tiempos ya pasaron la controversia me persigue porque ahora sí claro atacándome a mí se van virales diciendo algo de mí se van virales porque obvio dicen una cosa Antonio Sandres lo sacan los periódicos lo sacan los programas y si no tenían foco tienen foco por hablar de mí y por eso también ahora he aprendido hasta saber a quién le voy a contestar a quién no podemos hacerlo famoso exacto bien vamos cerrando haré mis últimas preguntas antes envíenle un saludo a la gente que te quiere mucho y dile cómo te encuentran amigos de Punto Joven soy Antonio Sandres hemos tenido una semana maravillosa compartiendo en esta entrevista recuerden que pueden encontrarme en Instagram como Sandres con cinco setas al final Facebook Antonio José Sandres y TikTok como Antonio Sandres los espero por allá mucho contenido mucha buena vibra así que no se desesperen allá lo vamos a ver gracias muy bien ahí está para que la gente te conozca y te siga los que aún no te conocen hay mucha audiencia tienes un canal en TikTok sobre todo bastante abundante sí vámonos regálame una palabra puntual a las siguientes interrogantes una palabrita si puedes por favor o encapsula en dos tres ajá de qué te arrepientes de perder tiempo qué te hace feliz mi familia qué te entristece las injusticias ¿dónde encuentro el amor? el Dios ¿existen buenos amigos? sí ¿con quién te gustaría tomarte un café? ¿vivo o muerto? no sé con Marías Félix creo ¿a quién admiras? figura mediática de este país figura mediática de este país te puedo hablar de una mujer como una lladiera vendaña ¿quién te decepciona? ¿quién me decepciona? la gente que promete y no cumple ¿los políticos? en su mayoría prefiero verlos como amigos que como figuras políticas ¿cómo defines a nuestra sociedad hondureña? dañada ¿qué tan educados estamos? en niveles muy bajos mucha falta de escolaridad ¿quién es el culpable del desorden del país? los que nos gobiernan ¿estás enamorado? no ¿se encuentra el amor en otro hombre? sí sí, sí el amor lo encuentras en todos lados hay amor en todo ¿crees en Jesucristo? 100% ¿Jesús te ama? claro que sí ¿quién es tu mejor héroe? mi héroe tengo mucha admiración por mis figuras familiares los admiro mucho a todos un ejemplo enorme mi mamá mi papá mis abuelos tías gente maravillosa ¿qué le dirías ahora a papi la orden si te lo encuentras en un pasillo? hola hola papito jajaja ¿qué le dirías a la señora Xiomara Castro Celaya nuestra presidenta? señora póngase vestido ¿qué le dirías a Rick Simón le diría que no se preste a los juegos de otra gente es una mujer con mucha capacidad intelectual como para ser un monigote ¿qué le dirías a Jorge Celaya? a Jorjito Celaya que por qué no me contrató la otra vez en BTV ¿tienes un amor platónico? no ya no ya este tiempo ya no ya no ¿cuál es tu estandarte de hombre atractivo? mis estándares es que yo perdón yo no soy de físico ¿sabes? me fijo en otras cosas pienso en otras cosas pienso en una persona más preparada que yo una persona que esté mejor que yo sobre todo que sea una persona sana no quiero lidiar con gente enferma o con gente que tenga trauma sin resolver no con gente dañada bien suficiente gracias despídete de la gente que te quiere mucho amigos muchísimas gracias por acompañarnos alrededor de más de una hora de entrevista estuvimos compartiendo con nuestro amigo y yo sé que en la repetición y cuando ustedes vuelvan a ver esa entrevista se van a dar cuenta de lo que aportamos por aquí yo soy Antonio Sandres les deseo un lindo día y una linda semana también recuerden sintonizar todos los programas de Punto Joven siempre van a ver invitados maravillosos trayéndoles temas que a ustedes les interesan mucho muchas gracias Antonio Sandres con nosotros familia Dios les bendiga muchísimo hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!